¡Ey, ey, ey, ey! ¡Para el Combo TV! Oye, casi no empezamos esto. Casi no empezamos. ¡Cacho, mi, casi! ¡Ay, Dios mío! Que esto está malo. ¡Grandos contando desde el 10! ¡No, mano! ¡Grandos llevaba! ¡Cacho! ¡Cansado, cansado, cansado! Yo espero que tengan contenido para hablar ahorita. Yo espero que tengan contenido para hablar. Esto es para el Combo TV, mi gente. Gracias, gracias. Oye, gracias por el apoyo al evento que tuvimos, el primer aniversario. Ya lo que bien se pasó. En la Milla Restaurant. Gracias, Omi, por el servicio. Y gracias a la gente que se dio cita. Tremendo evento. Yo me lo gocé, completo. Oye, cuando tengan la oportunidad, pasen por la Milla Restaurant. De lunes a sábado. Eso está encendido. De lunes a miércoles, almuerzo. De 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y los jueves empieza el pari, pero mire. Oye, que usted no se va a querer ir de allí. Está súper bueno, gracias. Gracias, Omi, que nos dio la oportunidad. De hacer ese evento, ¿verdad? Nuestro primer aniversario allí. Y la gente se dio cita, mano. Sí, mano. Estaba aquello explotado. Van a ver un montón de clips y de cosas que vamos a estar... Pronto vamos a estar por allí los miércoles grabando y eso, para que pasen por allí en vivo y vera. ¡Oh, para el Combo TV! Gracias, gracias por el apoyo también. Oye, entren a YouTube, para el Combo TV. Suscríbete, campanita, compártelo. Instagram, para el Combo TV. Y TikTok, para el Combo TV. Oye, David, ¿cómo te gustó? ¿Te gustó el aniversario? Cuéntame. Yo estoy bien contento. Gracias por el apoyo. Fue brutal. Se sintió el cariño, buena vibra. Se pasó brutal. Se comió, se bebió. Y espero que se lo hayan disfrutado, porque era para ustedes, para agradecerles, ¿verdad? Este primer año. Seguro. Colo, ¿cómo lo pasaste? Te vi allí vacilando duro. Se dio bueno, se dio bueno. En verdad, agradecido con los que fueron. Y yo no pensaba que se iba tan bueno realmente, de corazón. No pensaba que... Y yo creo que después ustedes siguieron Rolling Pink, yo creo, y todos siguieron vacilando por ahí, pero se dio bueno, en verdad. Y el ambiente en el sitio, y la música. ¿Brutal? De hecho, lo mejor que me gustó fue la música. Este sí. Carly, ¿cómo lo pasaste? Este sí. Salud a mi combo. ¿Qué digas para el combo? Este sí, güey. De verdad que... Este sí. Sentí el apoyo, brother. Se sintió el apoyo. Estuvo bueno. A nosotros estuvo bien bueno. Gracias a todos los que fueron. Sí. No sabía, ¿verdad? Nos quería tanta gente. Sí, sí. De verdad que sí. Y la pasamos muy bien. La Milla Restaurant se votó. ¿Ok? No se portaron bien. Se votaron con nosotros, mi pana. Así que, un saludito a esa gente. Y, ¿verdad? Gracias, gracias por vernos, por escucharnos. Y aquí estamos. Vamos para encima. Y lo que falta. Lo que falta. Y lo más es primero. Y lo que viene por ahí. El contenido que tenemos es brutal. Muchos proyectos grandes. Así que, venimos, venimos. Seguimos para el Combo TV para rato. Ay. Mira, este, los piciadores, hermano, que no se me olvide. Gracias a la 30. Está todavía en la mía. Donde da los palos. Gracias a la 30. Gracias a Laboratorio Clínico Teresita. Que esa gente se dio cita. Sí. Ahí estuvo con nosotros, ¿verdad? Gracias a Carly's Cleaning. Gracias a Cafetería del Oasis. A Any Park. Y gracias a tu planta PR. Así que, gracias a todos, ¿verdad? Por este primer año. Claro que sí. Ha estado con nosotros. Ah, también la pendeja. La pendeja. La pendeja del volcán. Todos los que han estado con nosotros en este año. Que nos apoyaron, ¿verdad? Desde el inicio. Así que, gracias a todos. Oye, hoy tenemos un contenido que es un poco... Está en todas las redes sociales. Y yo no sé ni cómo empezarlo. Pero, hay que hablarlo, ¿verdad? Surgió una situación con el hijo de Molusco, ¿verdad? Una persona que hace radio y tiene bosca. De Jorge Pavón, porque el que habla que es de Jorge Pavón, porque Molusco es el personaje en la radio. ¿Está bien? De Jorge Pavón. Y es un tema bien delicado. No vamos ni a tocarlo, pero hay que hablarlo. Y yo quería decirle a la juventud y a las personas adultas que se cuiden. Que los celulares, eso es una trampa. No sé, hermano. Los celulares... Muchas veces la tecnología está encristada, muchas veces no está encristada. Muchas veces lo que tú guardas en ciertas plataformas, como quiera, continúe, por más que tú lo borras. Sí, tienen que cuidarse. Es la parte que yo quiero tocar de este tema, tan delicado. Pero que se cuiden, que no por impulso graben algo suyo, lo envíen, todo eso, ¿verdad? A toda la juventud que no lo hagan, no lo hagan. No usen los celulares para eso porque es un peligro, ¿verdad? Y es bien triste todo lo que está pasando. Yo por lo menos, y disculpa que te interrumpa, Chemo, yo por lo menos la parte que yo quería abundar era la parte de lo que es las leyes, de que pueden verla, es el artículo, ¿verdad? 145, el artículo 152, esto es del código penal, para que lo sepan, para que se orienten. Porque no queremos hablar nada de lo que era aquí, que creo que no nos corresponde a nosotros, ni no es el estilo de nosotros. Nosotros hacemos chistes, parodias y eso, pero claro está, tenemos la seriedad también que corresponde. Donde se explica que los cargos legales que se enfrentan a las personas por compartir, patrocinar y promover. O sea que si usted promueve o participa de alguna forma en esos videos cuando es un menor, usted puede ser convicto por ley, ¿está bien? Así que es bien serio, nosotros por lo menos no patrocinamos eso. Así que lo que nosotros más queremos tocar es el por qué tanto hate hacia esta persona. No lo del video. ¿Por qué tanto hate hacia esta persona? ¿Está bien? Esa es la parte que nosotros vamos a tocar aquí. Muchachos, ¿qué tienen que decir, verdad, sobre eso que pasó con el hijo de Jorge Pabón? Que es algo bien delicado, que no queremos tocar nada de lo que es él, el niño. Es solamente de la situación, ¿verdad? Claro. Mira, mi opinión personal, Molusco lleva en el ojo público alrededor de 20 años, ¿verdad? 20 años, muchos años, mucho tiempo. Y entiendo que él tenía una actitud muy querida por la mayoría de las personas que lo veían o lo escuchaban. Pues porque tendía a vacilarse a las personas, a hablar de las personas, a hacer cosas fuertes con las personas que, ya sea artista o cualquiera que le pasaba algo, pues él le sacaba punta a todo. Entonces, al pasar el tiempo, pues desde mi punto de vista, lo he visto que él se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo y estaba tratando de arreglar todo. Y yo lo veo como que había logrado bastante reconciliarse con varias personas, incluso ha pedido perdón en sus plataformas a muchas personas. Y creo que, pues, tenía esa aceptación, ¿verdad? Poco a poco estaba arreglando todos los errores de un pasado. Y eso estaba muy bien porque yo, yo, personalmente, Carly, se lo aplaudía. Al pasar esto, como decimos, siempre quedan rabos sueltos, al pasar esta situación, se lo van a comer vivo, se lo quieren comer vivo a él. Porque mucha gente todavía estaba esperando cualquier fau que tuviera que ver directamente con él para atacarlo de cierta manera. Él se echó la responsabilidad en cierta forma porque él, atáquenme a mí. Vamos a dejarle a nena afuera. Yo entiendo que es algo, independientemente sea a él o no sea a él, es algo bien delicado y es algo doloroso, ¿verdad? Para la familia. Entiendo que fue un bajón para él, ¿verdad? Que le estuviera pasando eso a su hijo. Pero entiendo también que esto va a pasar. Entiendo también que esto va a pasar. Mano, en un tiempo yo entiendo que la gente ya se estará olvidando de esto. Pero al momento es algo fuerte. Así que, de verdad, no tengo nada más que decir del tema. Estamos con la familia, brother, y que, ¿verdad? Que puedan salir de esto rápido. Uno que sí, Colo. Yo, un par de cosas que dice Carly, no estoy de acuerdo porque decir que había mucha gente que odiaban a la Molusco porque él se la montaba a los demás es mentira. Porque el primer programa de las tardes del pueblo de Puerto Rico en la radio es el de él. ¿Sabes? El puertorriqueño ama. Lo que hace es él. ¿Sabes? Él lleva los últimos cuantos, 15 años comandando la radio por las tardes. Y se ha demostrado que es él porque los demás se han ido y ahí vuelven y caen al lado de él. Y el boricuá lo sigue respaldando. ¿Por qué? Porque los que vean, mira, los que vean estos otros países, perdón, nosotros los boricuá somos fuertes, hermano. El vacilón de nosotros y la montaera y eso es fuerte. Y nosotros venimos todos estos años apoyando a la Molusco porque es el más parecido, el que realmente nosotros queremos ver. Que nos identifica. ¿Sabes? Que nos identifica porque es el que se va a fuego en la radio, que no tiene miedo a hacer esto, que no tiene miedo a hacer lo otro. Es él. ¿Qué sucede? Pues en el pasado el Molusco cometió muchos errores que él mismo lo ha admitido. Y hasta vaciló con hijos porque yo, yo, yo. Ustedes que están al lado de allá quizás no, pero yo, yo, yo. Yo lo escuché con mis propios oídos decir cosas de hijos de la misma Maripili. Y cosas fuertes, familia. Este, y yo sé que había gente esperando que sucediera algo para coger a Molusco y hacerlo canto. ¿Sabes? Esa es la realidad de lo que está pasando. ¿Qué está bien o qué está mal? Eso ya queda en la mente, ¿verdad? De la gente. Pero la realidad de por qué la gente está reaccionando así es porque estamos hablando de una persona que sí se le podía medir con la misma vara, que la gente lo está midiendo. ¿Por qué? Porque él ya lo ha hecho en un pasado. Y es como un desquite. Tú dices que es como un desquite. Y entonces tenemos que partir de esta premisa. Mira qué sucede. Molusco ha dicho, muchas veces, él ha dicho que él no sabe de política. Él ha dicho que no sabe de política. Más sin embargo, utiliza su plataforma muchas veces para caerle encima a los políticos. Que no está mal, no está mal, pero sabemos que la política y que los políticos son quienes. Esa es la mafia más grande del mundo, los políticos. ¿Cuántos años lleva Molusco cayéndole arriba que incluso quien estuvo detrás de la salida de Ricky Rosselló, el principal, fue Molusco? Oye, familia, yo no estoy aquí, mira, yo no quiero que caigan en la que yo estoy a favor o en contra. No, 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 no. Yo estoy diciéndote el por qué pueden haber ciertas personas que están contentas con la situación porque en aquel momento él no pensó en los hijos de Ricky Rosselló. Yo te entiendo, no contenta por lo del hijo. Aquí no. No, 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 no. Estamos hablando Molusco. Exacto. No, 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 no. No es contenta porque haya pasado la situación con él. Pues yo sé que las personas de Puerto Rico son gente buena y no quiere afectar a un niño. No, no, claro no. Es a papá. Es a Jorge Pavón. Al Molusco que es el personaje. Y tú sabes que es que se probó en un tribunal que los mensajes del Telegram del por cual sacaron a Ricky Rosselló salió a reducir que eso pudo haber sido montado porque no habían pruebas de que eso, nunca hubieron pruebas de que eso haya sido mensaje. Eso fue algo que se subió a las redes y por eso sacaron a Ricky Rosselló Caballo, puertorriqueños. ¿Por qué? Porque en ese momento Molusco tenía un poder de convocatoria, demasiado de cabrón. En ese momento Molusco decía, nos vamos a tirar por aquí y todo el mundo se tiraba con él. Y si Bad Bunny ahora mismo dice, va a gobernador, gana. Bad Bunny ahora mismo dice, yo voy para gobernador ahora mismo y la gente lo pone de gobernador. David, tú te lo juro. En ese momento él, en la radio, era quien estaba demasiado de musta. Se fueron por ahí y lograron sacar a Ricky Rosselló, hermano mío. ¿Tú te crees que no hay gente mordida por eso? Incluso gente que adoran la política de su país, que más allá de sean PNP, populares, independentistas, dicen, ¿cómo es posible que una persona que no sabe de política no saque un gobernador? Oye, ya que estamos hablando de eso y estamos llegando a esa parte del tema, yo tuve, verdad, la semana pasada fue una semana de muchas cosas que estaban sucediendo a nivel de política, que no vamos a abundar mucho aquí, pero creo que nosotros estábamos conversando, creo que Wanda Vázquez en estos días, creo, no sé si es un rumor o no. ¿La presa? No, no, ya no la han radicado todavía. La van a acusar federalmente. Ya la van a acusar. Y creo que eso va a dar a familia del gobernador de Puerto Rico también. Están ahí en el timadire de eso. Y todos los alcaldes que se han ido. Y todos los alcaldes que se han ido. Y la Bahía Jobo, que no hemos hablado de eso de los Salinas. Sí, hay cargos para ahí. Hay cargos federales porque eso es un borde federal, eso es el borde del patrón. Eso es una reserva federal, como si fuera un que. Por eso. Eso ahí es una reserva natural federal. Que hay muchas cosas. Y la destruyeron, cabrón. Yo lo que digo es que es la forma bien extraña, fin de semana de Playoff, fin de semana del aniversario para el Combo TV, pasando muchas cosas y que tiren ese video de esa forma así extraña, el sábado por la noche, hermano. Como que no sé, no... Oye, vuelvo y les digo. Sé independientemente, haya sido la persona que filtró el video, había mucha gente como Lobo, con así, mira papi, con un tenedor y un cuchillo, ahí sentado así con la... Locos de que Molusco cayera. Es la realidad, familia. Sí, es que es verdad. Entonces, mucho menos cuando las palabras que decía en el Telegram, Molusco ha cogido mujeres y le ha dicho cosas muchísimos peores que las que dijo Ricky Rosselló. Cuando tú le dices a Jojo, las cosas que le decía, tú no puedes ahora venir y decirnos que tienes que aguantar caballo. Yo, de hombre, de hombre, tienes que aguantar porque tú has tenido cojones de coger la gente y hacer los cantos. Y todavía el sol de hoy se trepa en la de Potoco. Y como es un personaje, coge y destruye todavía a muchas mujeres y muchas modelos, caballos, que tienen hijos también y que tienen madres. Hay que aguantar como un hombrecito cuando te toca la vara así para atrás. ¡Tan! Lo toca, toca. Sí, pero él está orientado legalmente y creo que van a proceder porque eso fue parte de lo que vi en YouTube. Eso pasa. Yo entiendo que esa situación que le pasó al hijo pasa más de lo que nosotros sabemos. Pero como él es figura pública, pero yo entiendo que eso pasa mucho. Pero no es que sea figura pública, es que volvemos a entrar en estos cabos de cosas. Que hay cabos sueltos aquí. El mismo dominio, esa guerra que tiene con el dominio. El mismo dominio no ha tenido compasión con él, papá. No ha tenido compasión. ¿Por qué? Porque esa mala vibra. Si tú pudiste haber arreglo con el dominio ya hace rato, papá. Y tener ese loco en el auto ya hace rato. Como él me hiciste con Anuel que cogía a Anuel y lo pelado y decías que su música era una mierda. Y de la noche a la mañana viniste a dejar lo mismo con el dominio, compa. Y arregla eso. Bueno, es un tema, ¿verdad? Sabíamos que es un tema bien delicado y no queríamos abundar mucho. Pero es las expresiones de cada uno, ¿verdad? Lo que piensa. Yo lo que deseo es lo mejor para esa familia, familia Padón. El más sufrido es el nene, papi. Sí, sí. No, no, le deseamos fortaleza para toda la familia y al nene, hermano, que eso no es nada. Le llevamos para encima, papi, que Dios te bendiga mucho. Y que es normal. Y que vamos para adelante. Eso es normal. Eso es normal. Queremos que todo eso se olvide ya. Lo que sucede también es que estamos en una era donde todos son los celulares. Para el tiempo de nosotros, si estuvieran los celulares con el mismo auge que están ahora, sabrá Dios a cuánto le hubiera pasado, porque eso es algo normal de ser humano. Oye, eso es normal, vuelvo y te digo. Eso es algo normal. Eso por ahí lo que tú dices, en las mismas familias de nosotros, en las mismas casas de nosotros están pasando situaciones similares todos los días. Claro, claro, claro. Sí, y que no son figura pública y nadie se entera. Pero en este caso, pues... Sí, le tocó, ya. Esperemos, ¿verdad? Fortaleza para ellos, que es una familia y para el nene. Pero yo lo vendía mucho. Y un chamaco bueno. De esos que tienen que darle amor y cariño y preocuparse. Un chamaco bueno. Vamos por encima. Así que bendiciones para todos. Y los celulares, hermano, mi gente. Pídese, papá. No utilices los celulares para cosas raras, porque eso se queda ahí, se guarda. Y quizá la persona que tú lo envías es buena ese día y al otro día es malo. Si tienes algo en tu poder, que puedes utilizarlo en tu contra. Por eso, ¿verdad? Hay que cuidarnos de todas esas cosas de grabación y todas esas cosas. Así que graben nada más para verla para el Combo TV. Eso es lo único. Oye, hay gente que no sabe esto. Si tú tienes una aplicación de recorder, tú grabas lo que está sucediendo en la pantalla. Y si es un FaceTime o, ¿verdad? Familia, ustedes piensan que no, pero lo están grabando. Ah, bueno, pero hagan eso para el Combo TV y me tiran lo que yo hago, me río y eso. Graben para el Combo TV. Pero para los que no sabían, pues, los pueden estar grabando también. Qué duro, qué duro. Bendiciones a la familia Pavón, papá, que todo salga bien. Mira, Karol G. Prendió Cali. Sí, compadre, pero prendió 38 mil personas. Sigue rompiendo, Karol G. No sé qué vamos a hacer con ella, porque es la número uno. La número uno a nivel mundial, indiscutiblemente. No hay break. Femenina, Karol G, número uno. Después las demás, que hay muchas buenas. Se ganó un Bilbo ayer, ¿verdad? También, ¿verdad? Sí, claro, claro. Cogió en Cali el estadio Pascual Guerrero y lo llenó a capacidad. Yo vi las imágenes y era impresionante eso. Tú sabes lo que son. Lo van a ver. El plan no lo va a subir para que vean ese imágenes. 38 mil personas coreando todas tus canciones. Se veía, aquello se veía hermoso. No, no, de verdad que sí. Pero a mí lo que me está... No, ella se veía hermoso. Lo que a mí me sorprendió, esa es la palabra, lo que a mí me sorprendió es esta canción de Provenza. Ajá. Es una canción como las otras, las otras que eran, tenían un chicle, que te amarraban ahí. Entonces, y yo no entiendo cómo la gente la canta. La gente la canta como si fuese... Provenza. Provenza. Como si está bien pegada. Por eso, pero que es una canción... No, no, no. Yo no estoy diciendo que la canción está mala. La canción está... Esa es la magia de la canción. Acho, te la vas a buscar, ¿verdad? Con todas las mujeres del mundo. Hasta bien, Bruno, la canción te ha bufiado. ¿Por qué tú dices? Acho, esa canción es la número uno de ellos. No, 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 yo no estoy diciendo que la canción está mala. Yo te estoy diciendo que la canción es algo demasiado de cabrón, tan cabrón, que no tiene el mismo chicle de un reggaetón que tú lo repites. Es una canción más cantada y la gente como quiera se la ha aprendido, ¿me entiendes? Y la cantan como si fuese bichota. Claro. Ese video está bruto. Eso es lo que... Sí, sí. Es que Carlos Gido que está sacando unos palos, mano. Esa de Provenza es un palo, ¿me entiendes? Pero que algo fuera de pum, para allá. Sí, sí, sí. Y bien dirigido. Bien video demasiado, güey. Lo que pasa es que... Y el mensaje que lleva. Me voy a explicar lo que pasa con Provenza. El ritmo es moderno. Es un ritmo moderno. Bien diferente. Y no es acostumbre a reggaetón. Exacto. No es acostumbre a reggaetón. Es como un house boutique mezclado con otro sonido. Sí, eso tiene algo bien cabrón. Y entonces, el video es bien pasivo. Un corillo de muchachas vacilando y eso. Y lo que ella dice en la canción, lo que ella dice en la canción, está durísimo. Y como es... Y el mensaje que lleva la canción. Dile a Carly, por... Dile a Carly, por... Hace rato que no sé nada de ti. Cuando tú... No, tú te pintas el pelo. Eres feíto. Eres feíto. Eres feíto para que se va, pero te piste el pelo. No, no, está bien. Escúchame. Si aquí imitamos a Rosalía. A mí podemos imitar a Carly. Y tú has imitado a cual de gente. Claro. Pero a Rosalía le queda bien cabrón. Sí. Claro. ¿Y Yailín? Ah, no, Yailín. Yailín es como si se convirtiera en ella. Sí, yo lo mire. No, Yailín. Ya lo sé. Esta gente no se iluminante. Ya lo sé. Este se jodió. Este es Yailín. Este se jodió. ¿Qué le pasa a Toquichas? No, está bien. Me da un palo, Provenza. Sí, tremendo. Se demostró. Le deseamos lo mejor a Karol G. Hasta el título. Se escucha bien extra. Mira, tú sabes que es lo impresionante que pone a corear a los hombres. Nos pone a corear. El mundo entero lo tiene loco. No. Cómo si nada, papi. Lo tiene loco. La gente la tiene. Papi, no saben qué hacer con ella. Karol G está muy dura. Eso te lo aseguro yo. Karol G está muy dura. Felicitamos a Karol G. ¿Qué significa Provenza, Brandon? Búscanos eso ahí en la producción. Esa es la caída. Yo digo que yo lo pensé también. Sí, tiene que ser una región o algo de playa o algo así. Que la gente, que los artistas se diferencian de los demás. Cuando hacen un tipo de canción así que tú dices, esa canción la podrán hacer las demás. ¿Sabes? Es algo así. Y ahí es que se diferencian. Que ya se pisa, acelera, huilea, los huevos. Y va ahí. Que bueno, que bueno. Le deseamos éxito y lo mejor del mundo que lo está logrando. Mira, la producción me está buscando por ahí Provenza. ¿Qué significa irlo? Rapidito, Provenza aquí. Es una región, la pegamos de avisito. Es una región histórica y cultural de Francia. También una antigua provincia en el sureste del país que se extiende desde la orilla izquierda del ródano inferior al oeste hasta la frontera con Italia. ¿Tiene una historia rara o es un área...? Mira, dice aquí que la Provenza es ahora parte de la región de Provenza Alpes Costa Sur. Ok. Ya sabemos que es un área de Francia. Sí, exactamente. Parece romántica. Una región histórica y cultural de Francia. Tiene que ser algo bonito, histórico, de amor. La nación está... Provenza. Me encanta, me encanta, me encanta. ¡Carol G! Cuidado con lo que decís con Carol, que ahí está Davidito. No quiero ni tocar ese de tema. Bueno, vayan y busquen a Provenza, a Carol G, para que la escuchen y vean eso. Está bien bufiado. ¡Ay, como se pone rojo! Yo te voy a decir algo. Que una hembra te hable en colombiano, esta cabrón, pero en francés. Le bebé... Eso es que... ¡Pacabrón! ¿Cómo vas hablando francés? Sí, güey. ¿Qué es lo que veux malando o Dayu? Sí, güey. Sí, güey. No, no, no. ¿Por qué la escuchen? No, no, no. Sí. ¡Ah! Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Es a ti parecido a algo así, ¿verdad? ¡Parecido! ¡Parecido! ¡Wi, wii! ¡Wi, wii con you! ¡Es de que se ha hecho wii con yo! Los muñequitos, a mí un zorro. A mí un zorro que era francés. ¿Pepe Le Poix no era? ¿Pepe Le Poix? ¿Pepe Le Poix? ¿Pepe Le Poix? ¿Qué es eso, Pepe Le Poix? ¿Qué sé yo? Yo era Pepe. ¿Cómo era? Sí, Pepe. Pepe Le Poix. Pepe Le Poix. Que era el más que enamoraba. ¿Querés más que enamoraba? ¿Tú sabes qué? Ese muñequito lo vetaron. ¿De verdad? Sí, por machista. Ah, yo pensaba que era por un hostigador. Sí, por eso mismo. Era machista hostigador porque él cogía la zorrilla y la agajaba y era obligado. ¡Qué te pa' caramba! ¡Qué te pa' caramba! ¡Qué te pa' caramba! ¡Hace y yo! ¡Oye, la cita! ¿Pues no te acuerdas? Es verdad, es verdad. Pues yo lo vi que lo vetaron. No, y las viernes que aquella se iba corriendo y él le brinquito... ¡Hace y yo! Le caía al lado... ¡Hace y yo! ¡Hace y yo! La cogía rápido y la tiraba así. ¡Hace y yo! ¡Hace y yo! Porque era francés, era francés. ¡Hace y yo! Era romántico. Saludar a la gente de Francia. Y a la provincia. De provincia. Y a Popolevea, a Pepi, a Pepe, 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 Pepe. madame y todo eso oye los queremos mucho también caro G bendiciones sigue rompiendo oye también está colaborando por ahí Rosalía colaborando con las Kardashian sí ¿cómo que dice Rosalía cuando está con las Kardashian? no le di ¿cómo es? realmente me encantan este tipo de piezas muy hermosas Raúl Raúl dime cómo me queda este una colaboración muy buena entre con Kim Kardashian muy buena ya está el sábio ya está el sábio con Kim Kardashian coño los latinos están creciendo para que sepan ellas llevaban un tiempito ya de amistad sí las Kardashian con Rosalía porque cuando salió Rosalía ellas se siguieron mutuamente en sus redes y seguían la música de Rosalía mira antes que siga me dio gracia me acordé ahora ella estaba en una premiación con Nicki Minaj y entonces tú sabes que ella es bien explosiva no sé si tú la viste que le dijo ay mi amor que si esto estás tan bella que si lo que entonces Nicki la miró y entonces Nicki parece que ha aprendido a hablar español o tienen amistad hace tiempo algo y le contestó en español ay mi amor ya estoy muy bien que siento que sí pero no como tú pero brutal acuérdate que el español encanta encanta si es que americano americano el de Estados Unidos está aprendiendo español porque como esa cultura está creciendo Latinoamérica Sudamérica está creciendo mucho pues a ellos le gusta también aprender como nosotros aprendemos inglés así que bendiciones a Rosalía que siga rompiendo y al novio a Raúl que tuvo los los premios le quedó brutal el stage quedó este costó sí la escenografía quedó brutal voy a comprar esta camisa la que es aquí para que no se haga el ombligo sí porque para cuando yo baile haga otro baile pues ahí era exótico para 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 hacer el tiktok nos abraron narices así nos abraron narices así en serio haz lo que tú quieras papi nosotros te vamos a apoyar te vamos a rechazar te vamos a apoyar gracias siempre los quiero mucho siempre siempre vean mi próximo baile Raúl mira tú vas a ir a el local sí que para que tú veas como es la vida Raúl dice que su artista preferido fue Michael Jackson esto aquello y él trata como que de irse por esa línea y estaba con Janet Jackson y ella estaba allí también en los premios quizás hacen algo pueden hacer algo porque Raúl Raúl está bien pegado y pueden hacer algo con Janet te daría brutal y Raúl duro los bailes se ven bien nuevos bien diferentes no son las mismas cosas en el baile de las canciones de tan otro nivel la verdad que está bien pegado Carly parece que le pica el fundillo que está ahí éxito éxito a esa pareja Raúl y Rosalía que están creciendo los dos sí exactamente tienen mucho éxito bien talento oye también tuvo Bad Bunny para vale Bad Bunny estos son los dos minutos de Bad Bunny entonces tú vas cambiando ese estuvo en Santurce en el Nii en el Nii en el Nii en la placita en Santurce y la rompió duro estaba bailando bien activado cantando la canción de él y se fue la cabrón se fue la luz y ahí fue que aquello se creció porque él tiene la canción de me la apagó me la apagó la quedó la chida diablo una promoción para mí que fue que apagaron el negocio sí para mí que tú puso los breakers pero de verdad el break el tumba tú sabes quién es el rey del marketing quién es el rey del marketing no no papi quién es el rey del marketing bueno Bad Bunny que tú dices que no ha apagado la luz en la canción de la paga como yo hacía en la cancha en la cancha no y tú viste que llevó un carrito de helado para la playa y la gente preguntó ay de coco de piña si esto es que te decía de Bad Bunny tú acabas de hablar formularme a mí un signo de pregunta en la mente aceptijo por eso que acabas de decir sí porque te pregunto tú crees que marketing en el caso de Bad Bunny en el caso de Bad Bunny marketing mata talento como que mata talento ok explícame porque me tienes bien aceptado tú vas a salir en la próxima película vamos tú quieres decir tú quieres decir ok él es el rey del marketing el rey del marketing ok pero Bad Bunny el marketing ha sido de mejor calidad que su música tú crees que él es lo que lo ha llevado a ser lo grande que es el marketing o tú crees que su música está a la par con el marketing o tú crees que es más música para mí para mí todo está a la par yo digo que está a la par el crecimiento es el trabajo el marketing todo el engrane el engrane que tiene su marketing con la música mira la canción mira que casualidad pero no se diablo está cabrón que se vaya a la luz y tú estás cantando la cabrón la canción de la pagón sí no está bien pero el tipo ha hecho un marketing nada más cuando trajo la coma y que todavía la gente ni sabía que ella volvía para la televisión mira el disco de él la primera promoción del disco de él el cabrón Bugatti lo vendió y la gente llamando para allá para chequear el Bugatti cuando tú era la promoción de una canción de él y todavía tú vas a la página de clasificado te comenté no te comenté estás ahí todavía caballo no porque nadie lo ha podido comprar hablando de eso hablando de eso también él hizo el sketch de no te duerma te acuerdas no no el marketing es lo que tú dices pero que para mí para mí para mí está la par todo sí está la par es que con su música está a otro nivel y con el marketing también tú no ves algo más que otro tú ves ahí todo metido ahí todo el mundo puede decir mil cosas pero ahora mismo eso de irse a janguear el disco el disco yo lo veo que es un disco disculpenme en todos los demás pero un disco de Puerto Rico de Puerto Rico full 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 de jangueo de domingo que si vamos para la playa que si vamos a jangueo vamos a de esto oye y es un tipo que va un tipo papi se monta y se va por ahí para abajo papi y llega vamos a la medalla cabrón es como yo creo que la gente ni lo ve como un artista la gente lo ve como que vas a jufiar contigo ahí dentro de su éxito ha sido una persona bien natural y no se le han subido los sumos nunca por más millones que tenga no se le han subido los sumos trata a la gente igual ha traído un concepto que ha eliminado tabús ¿entiendes? para que la gente vea las cosas normal ¿entiendes? él es de pueblo punto y se acabó él puede ser mundial pero papi o sea él trata a todo el mundo por igual y yo creo que ese ese cariño que él le demuestra a la gente siendo él sin sin querer guillarse porque yo soy babón y esto y lo otro seguridad mucha cosa acá es lo que la gente le gusta ¿entiendes? el compartir directamente con él yo te entiendo eso pero acuérdate también nosotros lo decimos así porque él está aquí y donde janguea prácticamente es aquí eso pero créeme que en Chile allá en la montaña no va a pensar lo mismo que tú ahora mismo nosotros salimos a la calle como nos ha pasado el mismo dominicano que viva en el centro de la República Dominicana lo más seguro es bien yo lo que me refiero es el concepto de que ahora mismo tú puedes ir a comprarte un McDonald's y posiblemente a lo mejor te estás comprando el McDonald's y entra el caballo mira por favor lo mantiene real hermano porque estos artistas que son menos que él porque él es el número uno del mundo ahora mismo es janguea en Puerto Rico como si nada y estos artistas están por el tiempo con el club que no me vean con el club con el club escucha lo que dijo el fucking Chemon número uno en el mundo no número uno que tengas una canción y janguea en San Turce y porque tú no ve a los demás artistas allí metidos tú no lo estás viendo mira esto él le pasó quien era número uno era Drake y él ya le pasó y le pasó a Drake en Spotify artista número uno ya él se consagró y él se consagró cuando él le pasó en Spotify a Drake y ahí sí que me era papi le rompió el récord le rompió el récord a Luis Miguel sí sí pero eso era algo más pero está bien porque a lo mejor para ti Luis Miguel no es del pero en otros en otros países Luis Miguel es una estrella por eso te digo que le rompió el récord a Luis Miguel también mi amor pero no podemos comparar a Luis Miguel con Drake ahora mismo en el 2022 para mí es mucho más fácil tú romperle un récord a Luis Miguel que romperle un récord a Drake y tardaron en romperle a Luis Miguel porque estaba bien arriba estaba bien arriba por eso te digo estaba bien arriba papi Luis Miguel el del sol tú me disculpa pero tus comentarios son una falta de respeto faltarle el sol de México que ese es casi boricua hermano claro dale un bofetón a este al lado sin pensarlo escúchame él no en realidad él nació aquí no culpes a la noche y yo te voy a decir algo si no me equivoco su papá era boricua también Luisito Rey y su papá era boricua también yo creo Luisito Rey y los papás de él vivieron aquí en Puerto Rico y ese pelo de león caballo papi Luis Miguel y con el boquete aquí en el rey o qué pasó qué es la que hay un artista bien famoso Luis Miguel que pasó qué es la que hay Luis Miguel con el respeto a las damas que estén viendo el podcast se las comió a todo aire no dejó una se usaba la playa no dejó una y la collora es más fea pues Mircadellano en su momento wow era Esteban Boning sigue rompiendo oye le mandaba cajas de flores de rosa y le mandaba a buscar con yeto eso contaba ella lo contaba ¿sabes qué es eso bro? era un yeto ahí alfombra roja Luis Miguel caballo ¿no sabes quién es Luis Miguel? seguro tú sabes que Luis Miguel estaba con Mariah Carey caballo ¿sabes lo que es eso caballo? me distrito que no dejó una ajá me distrito que no dejó una con americana ¿tú sabes con quién estuvo Luis Miguel? ¿te quieren caer para atrás? ¿te quieren caer para atrás? no 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 déjanos aquí porque tenemos que acabar para cómo te ve contá por ella misma dímelo dímelo habla la chilindrina maricón habla claro María Antonieta de las Nieves pero ah con María Antonieta porque la chilindrina era una violación papi perdón este con 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 María Antonieta de las Nieves contado contado sí porque él respetaba a la novia del chavo no podía correr a la novia del chavo que oye era buen diente era buen diente Luis Miguel oye es que todavía se la queba todavía se la queba ha hecho un matador oye bendiciones a Bonnie que eso se escuchaba mue mue mera damme un break damme un break mera las taquillas de Yankee espérate que está el hombre damme un break espérate a ver al Big Box en la despedida tiene que hacer un espectáculo de altura oye es big boy fino pero te acuerdas que nosotros estábamos hablando de posibilidades de donde iba a ser el espectáculo de 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 va a ser va a ser un show de altura pero ahora ahora te digo yo llegará a lo que es un show de Bad Bunny y hará el choliceo algo simultáneo papi tiene tiene que demostrar tiene que demostrar que es el Big Boss de el rey lo ha demostrado pero todavía él tiene que demostrar eso no 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 por eso pero el concierto que él hizo que puso el caserío así que se vio a la parte de atrás y el avión si 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 eso le queda bien duro en el cholice pero ahora entiendo que lógico es un espacio mucho más grande es su último concierto es a lo que me refiero tiene que cerrar con broche de oro si tiene que ser un espectáculo va a ser va a ser 6 de enero todo el mundo dos preguntas que tengo para ustedes va a ser uno hasta ahora si uno 6 de enero no era otro yo digo que yo digo que hace 3 va a seguir haciendo yo digo que hace 3 va a ser va a ser que pasa el colo con lo que pasó estás bien no está bien pero que ustedes como que se mandan a fuego a veces pero como que se mandan no hizo 12 en el cholice está bien está bien pero con un suave va a ser pero por qué está bien pero explica colo Dios quiera Dios quiera que haga 30 cholice Dios quiera que mis bendiciones de verdad yo que voy a decir pero que tú dices que no hace 3 en el iranbison ha hecho hace más de 3 no sé oye si jay will le hizo 4 en el cholice oye papi estamos hablando de dar yankee hizo 12 funciones que haga 3 en el iranbison no es nada lo hace lo hace fácil es duro si no lo hace pues está bien no lo hizo pero yankee yankee lo hace o sea que va a ser reyes 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 tú sabes que se puede tirar para mí o sea que como te ve aquí lo pegamos todo sí víspera y reyes tú verás buena la primera función que abrió fue el 10 reyes para el impacto boom todos los niños ahora te digo la verdad va a ser víspera pero es que eso Plaza de las Américas tiene que que ha hecho va a inundar esa área les voy a decir esto les voy a decir esto y no sé si estén de acuerdo conmigo pero para mí para cerrar ese para cerrar ese 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 círculo y cerrar esa etapa de la vida de ellos dos para mí debe llevarle invitado a don Omar y cantar los éxitos de ellos pues esperemos que sí que lleve a don Omar que lleve a todo para mí eso quedaría él tiene que hacer para mí que ese hecho va a durar desde las 7 hasta una mañana es su último concierto él tiene que cerrar con todos los artistas que le ha cantado pero tú crees que se tiene un Rubén Blades que le metió 5 horas saludó a Rubén Blades felicidades tremendo espectáculo ¿cuánto le metió tú dices? 5 horas ¿cómo que 5 horas? 5 o 4 horas 5 o 4 horas le metieron eso dice la gente Rubén estuvo allí con nosotros en la milla arrestaron la gente salió bien tarde sí papi le metió a mí me dijeron que le metió papi desde las 10 de la noche se pasó hasta las 1 y pico de la mañana el Rubén Blades tiene más de 80 palos pero tú te imaginas que Don Omar salga pégala mi gata canter sin miedo la gente iban a hacer Dios lo que es esto aquí conmigo la noche es que hasta abajo es que hasta abajo soy yo pero ese es del solo ese es del solo pero yo digo los éxitos de ellos que es la de pégala aunque en la noche esté buena por un pitoleo esa no es con Yankee sí papi y él tiene un así con Yankee así es verdad que hasta abajo soy yo hasta abajo soy yo eso está demasiado eso era un éxito en palomino ellos tuvieron como tres palos más o menos como tres sí juntos y la de tírate al medio dale tírate al medio esa está durísima también pero tú estás cantando como Rosalía ahora o como quien no no entonando aquí un poquito como en las computadoras sería buena oye es que quisiera ver ese que don Omar vaya a Yankee que lo comenté ahí que diga si sería buena seguro que sí oye éxito a Yankee todo el mundo a comprar las taquillas se vieron hoy así que eso va a ser un palo el 6 de enero ya se le hizo tarde no tenían que avanzar pero bueno ya se le hizo tarde porque una preventa va a abrir otro va a abrir otro a tu verás ya va a abrir tres no puede dejar a nadie sin y va a ser el cinco víspera de Reyes y Reyes ya tu verás eso viene wow esto es increíble éxito para Yankee el Big Box su última función así que Yankee no tiene nada que probar vamos para allá a vacilar yo estaba escuchando yo estaba escuchando el disco del 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 Unitune y para ese momento a Darie Yankee la canción del la de esa canción estaba como como cinco o seis y en ese momento yo recuerdo que que esta gente estaba más más pegado que él el mismo Don Omar Teo Calderón estaba más pegado que él J.W.C. Yandel estaba más pegado que él había gente que estaba más pegado que él era el dos mil uno dos mil dos esa época que se hace para llegar a comer pero Yankee era Yankee es que ellos llegaron con hambre terrible exacto entonces y y yo estaba escuchando el disco y y dije que cojones mira la canción de Yankee en este disco estaba como número seis él no estaba en su pick y aún así brother mire ese cabrón donde está todavía brother y poder levantarse de todas esas cosas de que pasaron y se volvió a mantenerse ahí nada más por eso de admirales de admirales de admiro bueno mira we sing y andere ah no ellos tienen despedida de año un espectáculo si hasta donde ha llegado esto brother para despedir con sus amiguitos y en el choli ya mira ya ahí han han hecho cuartos porque Yankee para el evento del durmió allí ya allí eso allí lo convierten en un hotel allá adentro una suite y se quedaron con la familia a dormir allí papi y produciendo y nosotros nos enteramos que nos enseñaron la maqueta ya de cómo va a ser esa área y esa área papi eso va a ser lo último de los muñequitos que todo el mundo entonces va a querer venir para Puerto Rico de verdad o eso va a quedarse con el canto esa área de allí el distrito que van a hacer allí no no va a estar demasiado ustedes recuerdan que cuando la primera vez que yo vine aquí que estábamos hablando de Yankee que yo te dije che si Darillán que reggaetón no hubiera llegado y tú me dijiste pero tanto así tú crees y en la entrevista de Molusco él dijo que cuando él pegó la gasolina y empezó a ir a esos países donde todavía reggaetón no había llegado él se llevaba música de Tego de Don Omar de toda esta gente y cogía y tras de de dar su música también daba música de otros reggaetoneros duro y eso él lo dijo en la entrevista y él dijo oye este y Molusco le preguntó mira pero tú nunca le has dicho eso a nadie yo nunca le he dicho eso a nadie ni a ellos porque yo no tengo por qué hacerlo tú sabes pero si yo lo hacía y lo hacía de corazón y yo digo este eso a lo mejor también tuvo que ver que reggaetón llegara donde la gasolina mira chico vamos que yo tengo que ir para ver los ya está hoy juega quien juega hoy caballo voy a decirle algo a a dirle no no tengo un problema con Chente ¿qué pasó? ¿qué pasó? Chente tenemos que hablar seriamente Chente y para el Combo TV atiende dale serio la gente gallismo el que conozca a Chente que se lo diga Chente tiene que dejar de estar la camisa de los vaqueros tirándola yo espero que no vuelva a hacer eso porque si no yo voy a ir con mi Combo para el gallimbo y vamos a ir para allá todo el mundo eso es que él no viene para Bayamón ya a ver los juegos ahora se pasa en Santuces que sigue rompiendo las camisas es eso tiene que respetar pero cuando él hizo eso sí hay un contenido me lo enviaron me lo echemos y yo ¿qué quién? Chente yo espero que tú nunca más vuelvas a coger la camisa de vaquero estrujarla tirarla no hagas eso más porque voy a llegar allí ¿está bien? que realmente que lucito está papá felicidades porque llegaste al millón pero eso eso es un fao caballo no vuelvas a Chavé con Bayamón papá los de Bayamón no no que él no va a querer que nosotros lleguemos a ir o sea realmente no son chistes no sé qué va a hacer no son chistes no va a querer que nosotros lo menos que él va a querer que no coja la camisa de Bayamón y no la estrube no respeta brother mire el pano mío representa la sede Carolina porque cuando vuelves a hacerlo vamos a tener problemas tú y yo mira habla claro a quién tú vas vas a Golden State o a quién tú vas Golden State pero tú dices que es hoy Golden State si es hoy si es hoy si es hoy si es hoy Golden State y Dala es hoy y también yo creo que hoy mismo también es Boston y Miami Boston y Miami a quién tú le vas a quién le vas a quién le vas a quién le vas no está el sucio de León el que se vaya para el carajo Boston tú vas a Boston en el IC en el IC ah vas a Boston también en el IC los chamaquitos están duros aquí tú vas hoy es ahora Miami Miami y y mañana miércoles es Warioley Maverick y a quién tú vas yo voy en Miami y Certy hermano me gusta Boston lo veo que va para el campeonato y de ¿saben qué? yo voy a Miami ah pues ya está eso está grabado yo voy a Miami y de Warioley Maverick ¿a quién tú vas? a Chobano en verdad a mí no me gusta Golden State pero yo voy a Maverick a mí no me gusta Golden State pero pero voy a ello en esta serie no 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 me gusta pero no es nada no me gusta cuando venga Lion Spore Lion Spore bregamos con eso yo voy a Golden State pues yo voy a Golden State aunque no me guste yo voy a Golden State ¿está bien? yo voy a Golden State gracias mi gente por estar aquí con nosotros para Combo TV no te olvides comentar haz lo que tú quieras si quieres darle a Colo y a quién tú vas comenta ahí a quién tú vas si tú juegas va que juegas baloncesto dale no te olvides entrar a YouTube para Combo TV suscríbete compártelo la campanita Instagram para Combo TV y TikTok para Combo TV oye las redes sociales Davidcito Davidcito 30 la máscara PR y David 30 rompiendo rompe encima Colo yo espérate antes que tú digas la tuya para los que no están viendo fuera de Puerto Rico yo le digo la de Colo bebé mira este antes de terminar de verdad familias en las casas no cojan no cojan a pecho esos problemas que Morusco es millonario y él va a seguir su vida tranquilo mano en la casa dejen de estar peleando por cosas que no son problemas de ustedes este ayer yo sé que en las casas pelearon hicieron de todo dejen la pelea esa soy turista PR en Instagram y Gabriel González en Facebook díselo en francés ahora caballote a lo mejor ustedes están hablando malos sin querer ahí dejen eso de relajo de hablar de Francia oye gracias gracias por el apoyo gracias por estar con nosotros en el primer aniversario así que gracias a la gente de Nipart a Plantas PR gracias Cafetería Loasi gracias a la 30 en Laboratorio Clínico Teresita a la Obeda y por ahí estuvo con nosotros también la visita sí la Milla Restaurante gracias a todos por el apoyo oye 19 Instagram y TikTok como idiota el combate espera gente este es para ti vaquero ahí vaquero ahí vaquero ahí y no vuelvas a tirar la camisa llévatelo brando